¡Hola, cantarines! ¡Hola, Sonia! ¿Queréis que cantemos y nos divirtamos con la nieve? ¡Hola, Bea! ¡Vale, vamos allá! Cae la nieve en toda la ciudad, el invierno aquí está. Cae la nieve en toda la ciudad, todo blanco dejará. Con gorro y bufanda para disfrutar, salgo a la calle a jugar. Cojo un poquito, ¡uy, qué fría está! Hago una bola, ¡cógenla! Cae la nieve en toda la ciudad, el invierno aquí está. Cae la nieve en toda la ciudad, todo blanco dejará. Cae la nieve en toda la ciudad, todo blanco dejará. Gracias.